¡Acá estamos! ¡Hola! ¡Ay, la luz de las cámaras mía! ¡Cusina! ¿Cómo baila? ¡A ver cómo hacen! ¡Papá! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Hola, cosita! ¡Hola! ¿Qué es? ¡Echalo un beso! ¡Ay! Y guapa. Buenos días de nuevo y bienvenidos. Vamos a comenzar estas fiestas 2023. Un poquito pasadas por agua al principio, pero eso no va a hacer que no sean las mejores fiestas del mundo. Vamos a proceder a la entrega de mi primer pañuelo, dando la bienvenida a todos los niños nacidos en 2022, empadronados y no empadronados. Vamos a empezar por los no empadronados. Y comenzamos con Martín Cervera Barrado. Seguimos Santiago Manzanares Muro. ¡Gracias! 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 A ver la madre, por favor. A ver. Mírenme por acá. Siguiente pañuelo. Unas Ari Martínez. ¡Siguiente pañuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver la madre, por aquí, por favor. A ver la madre... ¡Vale! 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 Mira, mira, mira. Giordano Solano Casas. Quédate un poquito, por favor, para los medios. Quédate un poquito, por favor, para los medios. Gracias. A ver el padre, que me amide el padre. A ver el padre. Muy bien, muy bien. Siguiente, June Pérez Sánchez. Hola. Mira, mira. Mira, aquí yo. ¿Y labio? Bien. A ver, ¿qué ven aquí? ¿Y labio? ¿Qué es? Hola, labio. A ver, acento. A ver, mirando por aquí la malga, a ver. Mira, mira, mira. Ahí va, ahí va. Vega Rubal. A ver la madre, el padre por aquí, por favor. Hola. Ahí va. Hola. A ver la madre. Ole. Valentina González Fernández. ¿Trabajo de la maja? Siguiente. ¿Eh? A ver, cuidado un poquito, eh. Eso es el medio. A ver la madre, que me mire un poquito la madre. Eso es. Muy bien. Quédate ahí, quédate ahí. Hola. Hola. Javier Marcos Almagro. Un poquito aquí, ¿quién la cosa? Miradlo por aquí, por favor. Yom Benlafadel. Hola. 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 Mohamed Zahid Chan-Chan. Hola. Hola. Mohamed Zahid Chan-Chan. Hola. 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 Adriana Daniela Garay. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Hola Hola Mira, mira Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una llave Una llave ¿Cómo estás? Mira, mira Laura Pérez Pérez Carlos Mira, mira, mira Espera un poco, espera Eso es Un momento Hola A ver A ver Esos hermanos A ver esos hermanos A ver la madre O en América O en América O en español un poco Mira a mí Oye Oye Tres Dos Dos Uno Lo tenemos Gracias A las doce Nos vemos todos En el lino El chupinazo El chupinazo ¡Gracias!